En febrero se hizo en el club un grupo de gente que trabaja para el deporte. A través de esas reuniones surgieron bastantes cosas. Una de ellas es esto, tratar de manejar tres o cuatro cursos o charlas. Se hizo la con Germán Corvín y la de nutrición. Esta es la segunda y tenemos planificada una o dos más antes de fin de año. Esta específicamente es el paso que hay entre el deporte social al deporte federado. Nosotros consideramos que hay tres tipos de deporte, el social, el federado y el profesional. El paso que hay que hacer es el que nos está costando más. ¿Por qué? Porque hacen falta más recursos económicos, porque hace falta el apoyo de toda la familia. Los entrenamientos son distintos. Entonces vamos a hablar de ese tema. Cómo se hace ese paso y bueno, invitamos especialmente a los chicos o ya adolescentes entre 13, 14, 15 años para arriba que ya son federados y los que no son todavía que vean cómo se trabaja esto y a los papás para que vean cómo es el paso que no es tan traumático por ahí como se lo ve. Es un paso distinto, es un trabajo distinto del deporte social con el federado. Entonces coincidimos con esta gente. Ricardo Fuche es un profe de mucha trayectoria en la provincia. Ahora es subdirector del deporte profesional de la agencia Córdoba Deportes. Y bueno, nos contactamos con la ayuda de la municipalidad, empezamos a trabajar el curso y después cuando nos enteramos que Ricardo era el profe que estaba a cargo de esto, bueno, yo lo conocía de muchos años atrás, y bueno, conjuntamente con la municipalidad decidimos organizarlo. Que, bueno, una de estas actividades que también se enmarca en este mes aniversario, ¿no? Sí, sí, justo coincidió en el mes aniversario, quería venir antes de las vacaciones y estábamos muy encima de la fecha, así que lo programamos para el lunes 30, así que lo trabajamos ya con las distintas subcomisiones y bueno, con la gente de Corral de Busto que quiera participar. Esto se va a hacer en la municipalidad, en el salón auditorio, así que, bueno, esperemos que se llene, y bueno, que los papás que tengan dudas, que tengan todos los intereses que tengan cuando tengan un chico que está por dar ese paso, pueden ir a consultarlo, él va a dar una charla y después se va a remitir a las preguntas que le haga la gente. ¿Tiene algún costo esta conferencia? No, no, es libre y gratuita para toda la gente de Corral de Busto, especialmente los profes, los entrenadores, los dirigentes y los papás, bueno, están invitados sin ningún tipo de costo y esperamos que vayan porque se van a sacar muchas dudas y nos van a ayudar a nosotros a trabajar mejor con los chicos y con los padres en el famoso paso ese que hay que por ahí cuesta tanto. ¿La diferencia básica entre el deporte social al deporte federado o cuál es? ¿El nivel de competencia, la exigencia en la competencia? Es mucho, el nivel de competencias, el nivel de entrenamiento, el nivel de compromiso que hay, o sea, el compromiso de un deporte social a un deporte federado es totalmente distinto, compromiso de todos, yo sigo insistiendo, sin el apoyo de los padres no se puede hacer deporte federado porque los costos son distintos, los tiempos son distintos y los compromisos, estamos hablando de compromiso, son distintos. Bueno, por ahí hay chicos de condiciones que no lo quieren hacer y hay chicos de condiciones que por ahí o no lo pueden hacer o no cuentan con alguna de las patas que les está faltando y no pueden hacer el paso. Bueno, después del federado al profesional es fácil porque es más lindo el paso porque ya hay otras cosas en juego, pero este paso es el que nos está costando siempre, entonces por eso estamos insistiendo en este tema. El deporte social es todo el que se hace hasta la parte federada, o sea, inicial, hasta los 10, 12, 13, años, 14, es todo social, después empieza la parte federada. Federada significa estar en una asociación, significa estar en una competencia distinta, significa, y hablamos siempre lo mismo, el tema, el compromiso, no es el mismo compromiso, entonces va a venir acompañado de un psicólogo, Ricardo, el profe, así que vamos a hablar de ese tema, y bueno, acá nosotros, si ustedes vieron el logo que ya impuso el club, que es el podio, famoso podio, que estamos en tercer lugar, que primero está la familia, después el colegio y después el club, bueno, esto es la base de eso, si la familia no apoya el deporte federado, no se puede hacer. Vamos a repetir entonces, para cuándo está prevista esta conferencia. El lunes 30, el lunes que viene, el lunes 30, a las 20, 30 horas, en el auditorio municipal, o sea, en la sala que está en la municipalidad. ¡Gracias!